¡Buenos días, chicos! Empezando un nuevo día. Hoy es martes. Estamos en el mes de octubre. ¿Cómo pasa el tiempo, chicos? Pues bien, vamos a continuar con los temas Trabajar. Ahora en el curso de racionamiento matemático vamos a seguir con el tema Sistema Monetario Partidos. ¿Ok? A continuación te voy a pedir que saques tu libro de matemáticas y vamos a la página 290. Vimos las monedas, vimos los billetes y un día nos vamos a trabajar. Dice, número 1. Estima el valor de cada objeto. Estimar es dar una aproximación. ¿De cuánto puede costar este producto? ¿Sí? A eso se refiere. Por ejemplo, si osito de peluche me va a costar 20 céntimos y me va a costar 35 soles. Pues bien, los peluches así bonitos, medianos aunque no creas, son caros. Entonces ahí vas a pintar el cuadrito donde dice 35 soles. Con respecto al maletín de viaje o de una mochila pues 15 soles no está. ¿Ok? Colocaremos o pintaríamos, mejor dicho 150 soles. Y con respecto al celular 5 soles o 400 soles obviamente 400 soles es el costo de un celular aunque no creas. ¿Ok? Esa es una estimación, una aproximación del precio real que tiene cada uno de estos objetos. ¿Ok? equivalencia en billetes de 50 para que yo pueda obtener 200 soles. Acá tengo 50 más 50 más 50 más 50 tengo como resultado 200 soles. Equivalencia de monedas de 5 soles para yo obtener 20 soles. 5 soles, 5 soles, 5 soles más 5 soles. ¿Ok? Sumados tengo 20 soles. ¿Ok? Pega tus adhesivos. Seguimos. Resuelve el problema. Una sencilla quiere comprar una tablet que cuesta 360 soles. Ella tiene solo billetes de 20 soles. ¿Cuántos billetes utiliza? Fácil. Ya hemos trabajado la división. Vamos a trabajar aquí. 360 soles que tiene ella entre su... entre... digo, 360 soles que está en el precio de la tablet entre la cantidad de billetes que tiene ella. Entonces, vamos a dividir y tengo como resultado que va a utilizar 18 billetes en este caso su fía, ¿no? Ahora, si paga el monto exacto con 4 billetes diferentes, ¿no? ¿Qué billetes serían? Pues vamos a descomponer, ¿no? Tenemos 360 soles que cuesta la tablet en 4 sumando. Vamos a dividirlos, repartirlos en... en este caso según lo que me piden en forma diferente, billetes diferentes. Para yo tener al final 360 puedo tener un billete de 200, un billete de 100, un billete de 50 y un billete de 10. Los 4 billetes son diferentes, pero al sumar me da como resultado el costo de la tablet, ¿ok? 360 soles, ¿ok? Pasamos, cópialo todo por favor, no me copien partecita, ¿sí? Pasamos aquí, ya completamos los cuadritos, ¿ok? Si una pelota cuesta 15 soles, ¿cuántas monedas de 50 céntimos podré pagar? ¿no? Aquí tenemos una moneda de un sol, 2, 3, 4, 5, 10 y 15. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 20 y 30. En este caso podré pagarla con 30 monedas de 50 céntimos. Y en el siguiente caso que es un sandwich de triple cuesta 7 soles, ¿con cuántas monedas de 20 céntimos podré pagar? Entonces ahí, 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35. Podré pagarlo con 35 monedas de 20 céntimos cada una, yo podré pagar mi sandwich triple que cuesta 7 soles. Tenemos utiliza tus adhesivos que están en tu plato de tu libro o empuja por favor. Equivalencia de 100 soles, 50 de 50, ¿no? Dos billetes de 50. B, 50 soles, dos billetes de 20 más un billete de 10 y acá las monedas yo tengo un billete de 10, una moneda de 5 soles y una moneda de 2 soles, ¿no? Es decir, 17 soles, ¿ok? Ahora resuelvo el siguiente problema, bien chicos, hasta el ejercicio anterior fue con respecto a las monedas y billetes de 15. A partir de ahora estamos continuando el orden del libro. Vamos a recordar los temas que ya hemos ido trabajando, ¿ok? Unidades de longitud, unidades de masa, unidades de capacidad, sistema monetario, vamos a ver un poquito el problema, su ejercicio sobre todo de esos temas, ¿sí? Entonces continuamos, dice, Fernanda compró cinta para su clase de educación física y la compró de la siguiente manera para repartirla a sus amigos, ¿no? Ahí tiene su cinta, como ves en la imagen, de un metro, luego la repartió en medio metro, un cuarto de metro y un cuarto de metro, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente, recordando que un metro es igual a 100, ¿cuántos centímetros mide cada trozo de cinta? En metros, en la A, medio metro es igual a 50 centímetros, porque un metro es 100, ¿de acuerdo? Un cuarto de metro es igual a 25 centímetros, que es la mitad de medio metro. Y nuevamente me dice, un cuarto de metro en centímetros será 25. Si Fernanda divide el trozo de cinta A en dos partes iguales, ¿cuántos mide cada parte en centímetros? La A, recordando que vale, es medio metro, es decir, 50 centímetros, si lo divido en dos, sería que cada parte mide 25 centímetros, porque la mitad de medio metro es un cuarto de metro, ¿ok? Tenemos que ver ahí la mitad, en este caso, si es medio metro, es 50 centímetros, la mitad de 50 es 25 cada parte, ¿ok? Vamos, observa lo que compró nivela en el mercado. Completa la tabla aprovechando las masas de cada artículo. Mantequilla un cuarto de kilogramo, en gramos es 250, el arroz es un kilo, en gramos es mil, el azúcar es medio kilo, en gramos es 500, en trufones tres cuartos, en gramos es 750, y harina también es un kilo, en gramos es mil. Estamos haciendo la conversión, ¿ok? De kilos a gramos. Si coloca todo en una bolsa, ¿cuántos gramos tendrá esta bolsa? Sumamos todo y tengo como resultado 3,500 gramos, ¿no? Todo eso va a llevar en su bolsita nuestra amiga Mirena. Seguimos, resuelve el siguiente problema. Manuel José y Pía se reúnen después de clase para enseñar el baile que presentarán en mi colegio. Datos de cada uno de los personajes o participantes en este baile y vamos a ver la hora de llegar. Pía llegó un cuarto para las 5, es decir, faltando 15 minutos para las 5, ¿no? Hora de llegada, 4,45 pm. José llegó 10 minutos después que Pía. Si Pía llegó a las 4,45, 10 minutos más, sería 4,55 pm. Manuel llegó 30 minutos después de Pía, ¿no? 30 minutos después, recordando que Pía llegó a las 4,45, 30 minutos más, sería 5,15 pm. ¿Ok? Seguimos, las regiones sombradas en los planos representan los jardines de los colegios de Rafael y de Martí. Cada cuadradito es un centímetro al cuadrado del área. ¿Cuánto mide el área del plano del jardín? Vamos a ir contando, acércate más para que puedan ver, en tu libro también debe estar así sombradito. Rafael tiene su área, en este caso del jardín es 20 cm al cuadrado y de Matías es 40 cm al cuadrado. ¿Ok? Luego acá dice que vas a colorear cada cuadradito, fíjate bien, por favor, las figuras en los planos de modo que tenga 25 cm al cuadrado y 32 cm al cuadrado del área respectivamente. ¿Ok? Aquí, Mateo compró un polo de 25 soles y un short de 30. Se paga con 100 y el vendedor le da vuelta en monedas de 5. ¿Cuántas monedas recibió? Datos, sabemos que él compró 25 más 30, 55 soles. Llegó a gastar porque compró un polo y compró un short. Él va a pagar con 100. Entonces, vamos a restar para ver cuánto de vuelta recibió. 100 menos 55, 45. ¿No? ¿Cantidad de monedas de 5 soles? ¿Cómo voy a descubrirlo? Dividiendo esos 45 soles que recibió devuelto entre 5 soles, es decir, 9. Entonces, respuesta, Mateo recibió devuelto 9 moneditas de 5 soles. ¿Ok? Hay el área del jardín que se muestra una figura fácil, ¿verdad? Recordamos el área multiplicando, en este caso, 20 por 8 metros, 20 metros por 8 metros, 160 metros al cuadrado tiene el área de jardín que muestra la figura. Aquí vemos, el área de mi cocina es de 12 metros al cuadrado. ¿Cuánto mide su largo? Ahí vamos a descubrir. ¿Ok? El área de la cocina es igual al largo más ancho. Tenemos el ancho pero no tenemos el largo. 12 metros al cuadrado es igual al largo por 3, que no lo sabemos. El largo es 12, vamos a hallarlo, 12 entre 3. ¿Sí? Entonces, aquí sabemos que el largo es 4, porque 4 por 3 es 12. El largo de mi cocina mide 4 metros. Y por aquí, Mónica y Leila salieron el viaje y Mónica partió a las 7 y 30 a.m. y Leila 6 minutos después. Si el viaje demoró 4 horas, ¿a qué hora llegó cada una? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Mónica dice que parte a las 7 y 30 a.m. No, pero su viaje demoró 4 horas, es más. Entonces, sumándolo, ahí sería 11 y 30 a.m. Leila dice que sale 60 minutos después, ¿no? Más 4 horas que demoró su viaje sería 12 y 30 a.m. ¿Sí? Recuerden que 60 minutos es igual a una hora. ¿Sí? Respuesta, Mónica llegó a las 11 y 30 a.m. y Leila a las 12 y 30 a.m. ¿Sí? El campeonato del fútbol duró 3 horas y cuarto y este empezó a las 10 y 20 a qué hora terminó. ¿No? Entonces, empezó a las 10 y 20 entonces termina a las 10 y 20 más 3 horas y 15 dice, ¿no? Que sería 13 y 35, ¿no? Es decir, terminó 13 y 35 o 1 y 35 PN terminó el campeonato del fútbol. Aquí, observa las balanzas. ¿Cuál crees que es el objeto más pesado? La de tierra. ¿Cuál crees que es el menos pesado? Un tono. ¿No? ¿Cuántos cuartos de kilogramos hay en 2 kilos? 8 cuartos de kilogramos. Lucy tiene 2,8 kilogramos de fruta y pese 4 kilogramos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia es 4 menos 2,8 es igual a 1,2 kilogramos. ¿No? 1 kilo con 2,7 con 2 gramos. ¿No? Roberto si le fuera las 6 y 5 PM y Claudia 25 minutos después y Jorge 20 minutos antes de Roberto. Vamos a hacer paso por paso. ¿Ok? Roberto 6 y 5 PM Claudia 6 y 5 más 25 minutos después es decir 6 y 30 Jorge 6 y 5 menos 20 minutos es decir 5 y 45 entonces porque salió a las 145 PM y Claudia a las 6 y 30 y aquí vamos a ver la tabla con las tallas de los estudiantes respectivamente en metros y en centímetros. ¿Sí? Por ejemplo Gonzalo tiene 1 metro 10 es decir 110 centímetros como Pia tiene 1 metro 56 y en centímetros sería 156 centímetros. ¿Ok? Ahí completan por favor. Expresa en centímetros las siguientes medidas 3 metros es igual a 300 4,2 metros es igual a 420 centímetros 2,8 metros es igual a 280 centímetros. Compara las longitudes utilizando los signos. ¿No? Vamos a ver aquí mayor o menor fíjate bien por favor o igual aquí en la letra C por ejemplo 10 centímetros es igual a 1 decímetro. ¿Ok? y ahí vamos a completar mayor o menos. ¿Sí? Por aquí completa las siguientes equivalencias 10 kilogramos en gramos es 10.000 6 kilogramos en gramos no es 6.000 y así sucesivamente vamos a ir completando cada una de las de las observa la siguiente tabla que muestra la masa de unos vehículos. ¿Cuál es el vehículo con mayor masa en avión? ¿Cuál es el vehículo con menos masa? La moto. ¿Qué vehículos sobrepasan los 10.000 kilogramos en avión en barco? ¿No? Porque venga el martín y sobresale más de 10.000. Y hasta acá chicos feliz martes compartimos un nuevo día juntos por favor haz tu libro trabaja tu libro ve ve un ratito toma tu tiempo y así vamos repasando y recorriendo los temas trabajados cuídenos mucho bye bye